Si es el presidente Correa y cometió actos de corrupción, a la cárcel. Si es Glass, a la cárcel. Si es alguien de mi partido, a la cárcel. Yo tengo una vida limpia durante todos estos años. William, y tú eres testigo, yo puedo mirar a mis hijos de frente. ¿Cómo puedo mirar a los ecuatorianos de frente? Acá los corruptos no van a empezar a señalar un juego de oposición. ¿Y si fuera Jaime Nebot? Todos a la cárcel. Y él mismo lo ha dicho. Primero, que Jaime Nebot durante todos estos años de gobierno, y este gobierno sobre todo ha escudriñado todas sus cuentas. ¿Sabe qué encuentra? Solo limpieza. Y el resultado, Guayaquil. El problema no es a quién quiere salpicar del lodo que vomita el presidente. El problema es que él ha tragado el lodo y es parte de un círculo que le dio trabajo y contrató a funcionarios corruptos que luego dejó huir. Y también mandó a matrimonios de los que nunca volvieron.